Millazos Chahuajira, Zed en la Guajira. La Guajira es una región semiárida rodeada de una diversidad de relieves, montañas, dunas, sabanas y desierto. La Zed en la Guajira no es un asunto nuevo, es una situación milenaria como el mismo Guayú, que desde tiempos inmemoriales se ha adaptado a su hábitat. Mercedes es una anciana Guayú que vive en Jarara, media Guajira, donde impera el calor, el sol en un desierto de piedras blancas. La tía Mercedes se levanta muy temprano antes que raye el alba al encender su fogón para preparar el café y el alimento de sus nietos. Nota que en el recipiente hay poca agua para el consumo y para los quehaceres. Cuando termina su jornada matutina y antes que el sol del mediodía llegue, sale a ensillar su burro en compañía de su nieto Cariwa. Estos acomodan los recipientes con el que traerán agua del Hawái, que queda a unos cuantos kilómetros de distancia. Al llegar al Hawái, se hallan que el lugar está seco por la escasez de lluvia y la alta demanda de consumo por otras familias de las adyacencias. Entonces se dirigen a un lugar más retirado, donde está el molino de viento de los Ipuanas, familia influyente de la casta del Caricare. Los molinos de viento son otra manera de extraer agua a través del sistema de bombeo. Cuando tía Mercedes y las otras familias llegan al lugar, son bien recibidos y les brindan el agua necesaria. Pero ya habían recorrido muchos kilómetros y debían regresar inmediatamente. Una vez en la casa, el agua se convierte en el elemento más preciado y bendito para la familia. Gracias.